Hola, mi nombre es Philip Royce y les voy a contar mi experiencia cercana a la muerte. Prefiero llamarlo mi experiencia de muerte, porque en realidad morí y recuerdo que volví a mi cuerpo. Entonces, cuando digo una experiencia cercana a la muerte, dudo porque realmente no se ajusta a lo que me sucedió. Estaba enfermo debido a bacterias transmitidas por los alimentos. Había estado comiendo ensaladas envasadas en la tienda de comestibles. Hay muchas marcas, pero a veces se contaminan con bacterias feas como Listeria o E. coli. Y no estoy seguro de cuál tenía. Esto fue en el área de Dallas. Vivía en McKinney. Y fue en diciembre de 2012. Y salió en las noticias. Y ya llevaba unos días enfermo, con náuseas, vómitos, dolor de estómago. Y en las noticias se informó que había personas en el hospital con este brote de bacterias. Y eso es todo lo que estaba comiendo. Eran ensaladas envasadas en bolsas. Ya había tenido un sueño terrible durante unos tres días. Y estaba muy débil, muy exhausto. No tenía mucha energía. Me dolía acostarme, porque te acostabas durante 15 minutos y tenías que darte la vuelta. Y el dolor no se detendría. Y me levantaría de la cama y caminaría. Y estaría tan exhausto que simplemente me caería de nuevo en la cama. Y era horrible, porque no podía dormir y no tenía energía. Yo pensaba que me iba a morir. Así que me levanté y me metí en la ducha. Era como una bañera de ducha de vidrio de 30 pulgadas por 30 pulgadas. Y tenía unas 4 pulgadas de profundidad con el desagüe en el medio. Y tenía el marco de la puerta de aluminio en un lado, donde abres la puerta con un pestillo magnético. Y me metí en la ducha. Abrí el agua tan caliente como podía. Y estaba sosteniendo mis manos contra el azulejo. Y me sentía tan bien con el agua caliente. Y de repente tuve esta purga de vómitos proyectiles, ya sabes. Y me golpeé la cabeza contra el azulejo. Y simplemente me resbalé y caí en la bañera, como una bola en las costillas. Y mi lado izquierdo estaba sobre el desagüe. Así que recuerdo mirarme a la cara y recuerdo mirar la tina de cromo y pensar, no te duermas, te vas a ahogar. Porque estaba sobre el desagüe y no tenía energía para levantarme. Y me dije a mí mismo, oh, estarás bien. Y me acabé por desmayar. Así que lo siguiente que sé es que estoy en un lugar. Es como una habitación. Las paredes es como del tamaño de una habitación típica. Y tenía el piso de mi baño. Pero aún así había otras personas que podía ver a mi alrededor en otras habitaciones. Era como si fuéramos burbujas en caviar o algo así. Pero pude ver que había diferentes personas a mi alrededor. Había un tipo a mi derecha que estaba en el suelo. Y estaba sobre sus manos y rodillas, gimiendo y jadeando. Parecía que había tenido una intoxicación alimentaria. Además, podía escuchar a una mujer gemir. Y realmente podía decir lo que estaba pensando. Estaba triste porque había muerto. Y tenía niños pequeños que no quería dejar. Todavía no me doy cuenta de que estoy muerto. Pero obviamente estoy en una cola. O en algún tipo de lugar al que vas después de morir para descomprimir. O salir de tu forma de energía. De tu cuerpo terrenal. Miro a mi alrededor y noto que todas estas personas estaban en diferentes estados de forma. O en la forma en que habían muerto. Y es como si todos hubiéramos llegado al mismo tiempo. Y tuve la impresión de que nos estábamos moviendo hacia algún lugar. Como hacia el mundo de los espíritus. Algún lugar al que tal vez vas a procesar tu espíritu para obtener otro cuerpo. Y volver a través de la luna para reencarnarte. Había un método, un procedimiento de fabricación como, venga, vamos. Y estos dos seres subieron a mi habitación y me miraban. Ahora estos tipos eran hombres. No recuerdo específicamente sus caras. No recuerdo si tenían cabello largo, barbas o parecían ángeles o algo así. Pero tengo la impresión de que eran humanoides. Pero no exactamente como nosotros. Así que se acercaron y había dos de ellos mirándome. Y el de mi derecha dijo, ¿qué hace él aquí? Él no pertenece aquí. Envíalo de vuelta a la ducha. Y salí inmediatamente de mi célula, de mi burbuja. Y regresé a través de este túnel de luz. No era una luz blanca. Era como las luces multicolores. Entonces ese recuerdo de esa escena termina. Ahora vuelvo en un tiempo diferente y me despierto. Así que recuerdo que estaba en la ducha y me levanté. Y estaba de rodillas. Estaba dando vueltas en el agua. Y el agua estaba muy caliente. Y lo estaba disfrutando. Y pensé, wow, me siento mucho mejor. ¿Sabes? Desde que vomité, me caí y me volví a levantar. Simplemente no sentí dolor. Pensé, wow, no siento nada. Y tenía los ojos cerrados. Y sentía el agua pasar por mis costillas. Y estaba dando vueltas alrededor de mi corazón. Estaban pasando por todos mis órganos. Mi hígado, mis riñones. Podía sentir todos mis órganos dentro de mi cuerpo. Siendo estimulados por esta agua caliente. Y se sentía tan bien. Y luego pude ver campos de energía. Y eran todos los colores que puedes imaginar y más. Era como estar en ese campo de luz. Donde todo está hecho de luz, color, frecuencia. Y podía ver energías. Y estaba usando mis manos para ver, oler y leer. Todo, textura, temperatura. Y pude ver remolinos y patrones y cosas que se parecían a esos patrones de mandelobrot en los que tienes esa forma de ameba. Que a medida que te acercas, sigue repitiéndose. Y energías que salen de las cosas cuando el agua golpeaba el agua detrás de mí. Golpeaba la superficie del agua en la tina. Y luego salpicaba con la forma de un folículo piloso. Y la energía saldría. Y yo estaba mirando todas las gotas de agua, golpeando la superficie de agua. Y todo estaba pasando a través de mí. Con el tiempo, sentí que debían haber sido unos 20, 25 minutos. Y de repente me di cuenta. ¿Qué estoy haciendo? Pensé, nunca he hecho esto antes. Y tenía agua recorriendo mi cuerpo. Y lo disfruté. Y viendo todas estas cosas. ¿Y qué es esto que estoy haciendo? Así que abrí los ojos y miré hacia abajo. Y había un cuerpo desnudo debajo de mí, hecho una bola en el piso de la bañera. Era como el piso superior de la ducha de 30 por 30 pulgadas. Y lo miré. Aún no me había reconocido. Y vi que mi cabeza estaba al lado del azulejo. Y yo estaba sobre mi mejilla izquierda, así. Y el agua llegaba hasta aquí. Estaba por encima de eso, con mi 100 justo aquí. Tenía como 4 y medio, 5 pulgadas de profundidad. Solo mi cabeza, esta parte sobresalía. Y había vómito en mi cabeza. Y era de color arcoiris, color melocotón. Lo estaba mirando, pero como espíritu. No respondí como, oh. Solo lo estaba mirando. Y luego pude ver burbujas subiendo por la pared en el azulejo. Tenía estas baldosas de 4 pulgadas. Y en realidad podía ver como una nube de burbujas, donde las bacterias se habían digerido y estaban trepando por las baldosas. Miré la cara y pensé, sí, ese se parece a mí. Sí, ese soy yo. Y miré a mi alrededor y pensé, bueno, no puede ser bueno. No puedo respirar porque mi nariz está debajo del agua. Mi boca está debajo del agua, pero esa es la única forma en que podía estar respirando. Y no estoy haciéndolo. Y entonces me di cuenta. De repente simplemente dije, oh, no. Y ese miedo, simplemente todo pasó ante mí en menos de un segundo. Era como pensar, si mi familia me encontrara así, quién sabe cuántos días después, estaba solo en la casa. Estaba divorciado con la custodia compartida de mis hijos. Y venían todas las semanas, ¿sabes? Entonces, no, nadie me iba a encontrar por unos días. Y pensé que probablemente habría agua corriendo por la calle, por las alcantarillas, hasta que alguien derribara mi puerta para averiguar qué estaba pasando. Y si me hubieran visto durante unos días, y nadie supiera lo que pasó, simplemente me encontrarían ahogado en la ducha. Y yo no quería estar muerto. Y ese miedo, cuando me di cuenta, como, oh, Dios mío. Era como, oh, solo una disminución de la frecuencia. Literalmente me acaban de succionar justo a través de mi pecho. Volví directamente a mi pecho. Y fue doloroso. Es difícil volver a tu cuerpo cuando te sientes tan bien. Y no tienes dolor en el mundo espiritual, en el mundo de la energía. Y luego eliges volver. Entonces, ese recuerdo se detiene. Entonces, recuerdo que estaba en la ducha. Estaba bajo el agua. Y mis ojos se abrieron. Y vi que el nivel del agua subía sobre mi ojo. Y me di cuenta de que me había ahogado. Y lo último que recuerdo antes de eso, es que me dije a mí mismo, no te desmayes, te vas a ahogar. Y dije, oh, no. Y me empujé del suelo y salté. Tuve que quitar mi piel del desagüe, que se estaba yendo por el desagüe. Me arranqué del desagüe y salí. Y abrí la puerta y rodé por el suelo del baño. Y acababa de exhalar agua. Se sintió como por casi un minuto. Ah, toda estaba saliendo de mis pulmones. Y estaba mirando eso y me di cuenta. Sabes, está saliendo como una manguera de jardín de mis pulmones, toda esta agua. Y luego noté que mis manos estaban salpicando el piso. Y que mi baño tenía aproximadamente una pulgada de agua. Y estoy desconcertado. Miro a mi alrededor y exhalo agua. Y pienso, ¿qué pasó? Y luego me levanté. Me puse de pie y me miré en el espejo. Y hombre, me veía diferente. Mis ojos estaban caídos y parecían que mis globos oculares se iban a salir. Y aquí en mis costillas tenía un anillo con pequeñas protuberancias del patrón de rejilla del desagüe. Parecía un cortador de papas fritas. Y mi piel había comenzado a empaparse de agua. Y comenzaba a irse por el desagüe con la presión negativa. Ya no me preocupo por la muerte, seguro. Sé que continuamos y nuestro espíritu continúa para siempre. Y hay diferentes lugares a los que vamos. He perdido la motivación por mi carrera y por escalar y por ganar mucho dinero. Muchas cosas ya no me importan. No tengo la voluntad de tener bienes materiales súper bonitos. Muchos de mis ex-colegas y familiares piensan que me he perdido. Pero no porque haya cambiado por completo. Soy una persona diferente. Soy mucho más espiritual. No como religioso. No como un religioso organizado. Pero soy mucho más espiritual desde esta experiencia. No vi al Señor, ni a Dios Padre, aunque sé que existen. Simplemente no era mi momento.